¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a este su canal. Bueno mis hermosas, pues como siempre quiero agradecer a que ustedes estén aquí conmigo y que tomen un poquitín de su tiempo para venir a ver mis videos. Y bueno mis bellas hermosas, el día de hoy les traigo un video súper, pero súper especial para mí. Ya que se aproxima el día de las madres, ya va a ser Mother's Day. Y entonces quise hacerles un video maquillando a mi mamá, ya que muchos de ustedes me lo habían estado pidiendo. Y bueno, ¿qué más que esta ocasión súper especial para yo realizarle este maquillaje a mi mamá? Y bueno, pues si ustedes quieren ver cómo es que yo maquillo a mi mamá y el maquillaje que yo le voy a hacer, pues no le cambien de canal. Las dejo con el video. Bueno preciosas, vamos a empezar hidratando el rostro de mi madre. Voy a estar utilizando el Fix Plus de MAC. Después voy a estar utilizando un Paint Pad y voy a colocar en sus párpados móvil. Voy a estar utilizando la yema de mi dedo para esparcir muy bien el producto en todo su párpado móvil. Voy a estar utilizando esta paleta de Mi Bella que es la B35i. El primer color que voy a estar utilizando va a ser este que es un tono vainilla, el terminado mate y con una brocha de difuminar voy a estar sellando todo lo que fue el Paint Pad para que así a la hora de aplicar sombras sea más fácil difuminarla. Voy a estar utilizando este rosa bajito. En la cámara se ve muy fuerte pero es un rosa muy bajito. Este va a ser mi tono de transición y con la brocha de difuminar voy a colocar esa sombra. Perdonen mi voz chicas ya quedando súper mal de las alergias así que bueno en esta vez me van a estar escuchando un poco raro. Voy a estar difuminando muy muy bien la sombra ya que quiero que se vea bien difuminada y no se quede muy marcado lo que es su párpado. Y bueno voy a levantarlo un poquito ya que ustedes saben que a veces las personas ya un poco mayores tienden a que su párpado se les cae y es difícil colocar la sombra. Después con un pincel icónico voy a estar utilizando un tono vino un poquito más oscurito y ese color lo voy a estar llevando al capto externo de su párpado. Lo voy a estar colocando de poquito a mucho y a la misma vez lo voy a estar incorporando a su cuenca pero muy suavemente ya que no quiero que sea un maquillaje muy exagerado. Quiero que sea algo neutral ya que a mi mamá no le gustan los colores muy fuertes. Estos colores que yo estoy utilizando son los colores que ella eligió. De hecho también eligió la paleta, ella eligió lo que quería que yo le pusiera. Ahora voy a estar tomando nuevamente mi brocha de difuminar y voy a difuminar nuevamente. Voy a estar haciendo movimientos circulares para que así la sombra quede muy muy bien difuminada. Ahora voy a estar utilizando una prebase para colocar sombra con terminado shimmer. Estoy utilizando esta prebase de ELF y voy a colocar en la albendra de su párpado móvil. Después con la yema de mi dedo estaré difuminándola muy bien para evitar que queden los pliegues marcados. Voy a estar utilizando este tono de la paleta que es un color muy bonito. Es como un marrón muy bajito con muchos destellitos. Es un color hermoso. Y bueno, este color me gustó mucho para que le dé un efecto especial a su párpado. Voy a estar tomando nuevamente el pincel icónico y voy a estar incorporando el color que puse en el canto externo con el color que puse en su albendra. Esto va a servir para que se pierda un color con el otro. Ahora voy a estar delineando su ojo. Estoy utilizando el delineador en gel de MAC. Y bueno, con ayuda de esta brochita voy a proceder a hacer su delineado. Es un delineado muy sencillo ya que bueno, pues ella no quiso un delineado muy exagerado. Así que va a ser un delineado lo más sencillo que se pueda hacer. Voy a estar utilizando esta sombra individual de Bisú. Es el tono vainilla y con esta brochita voy a colocar en mi hueso de su ceja. Esto como siempre les digo va a servir para darle un toque de luminosidad a esa área. Vuelvo a tomar nuevamente mi pincel de difuminar y vuelvo a difuminar. Ya saben ustedes que a mi me encanta mucho difuminar porque de esta manera el maquillaje queda más bonito y más hermoso. Ahora voy a estar colocando pestañas cositas. Estoy utilizando estas pestañas japonesas muy pero muy sencillas. De hecho mi mamá no necesita pestañas cositas ya que ella tiene unas pestañas súper hermosas. Pero yo quería aplicarle para ver cómo se miraba. Y bueno la verdad me encantó, me encantó el resultado. Se le miraban unos ojotes así bien grandes y bien bien expresivos. Y bueno voy a colocarle su pestaña. Después voy a estar utilizando máscara de pestañas. Y bueno a mi mamá le lloran mucho sus ojos. Ella no los puede tener mucho rato abiertos. Así que traté de hacerlo con el más cuidado posible que tuve. Y bueno coloqué de una a dos capas de máscara. Después ya que terminé sus ojos voy a estar utilizando esta prebase de MAC. Que me encanta mucho porque deja un acabado bien bonito en el rostro. Le deja un acabado así bien hermoso, bien suave. Mi mamá en lo particular tiene una piel súper suavecita. Ya que ella se cuida mucho, mucho su piel. Y la verdad me encanta mucho la textura que ella tiene. Voy a estar utilizando dos bases de MAC. Las voy a estar mezclando. Es la NC35 y la NC40. Ya que no tenía una base que le llegara al tono de ella. Y bueno pues decidí mezclar esas dos. Y creo que encontré el tono perfecto. Me encantó mucho como le quedó. Y bueno utilizando mi Beauty Blender voy a estarlo espaciendo muy bien en todo su rostro. Vean la diferencia la verdad. Me encantó. Y lo que más me gusta es que como les digo. Ella tiene una piel súper súper suavecita. Que se adapta muy bien a lo que es la base. Voy a estar utilizando este corrector también de MAC. Que bueno ustedes saben que este es uno de mis correctores favoritos. Y con una brochita lengua de gato voy a estar colocando en toda el área de sus ojeras. Después voy a utilizar nuevamente la Beauty Blender. Y poco a poquito así muy delicadamente voy a proceder a esparcirlo. Dando unos leves toquecitos para que así no le queden grumos. Y bueno después de esto voy a proceder a hacerle el horneado. Estoy utilizando estos polvos traducidos de MAC. Que me encantan. No voy a colocar mucho ya que bueno mi mamá ya no tiene tantas ojeras. Ella no necesita de mucho. Perdonen este ruido que oyen por aquí chicas. Ya que aquí tengo a mi nena ahorita que estoy editando este video. Y es imposible pues hacer que se calle. Y bueno aquí miran a mi mamá haciendo unos gestos medio raros. Es porque estoy haciendo su contorno. Estoy utilizando estos steaks de MAC. También que en lo particular me encantan mucho. Y después voy a estarle dando luminosidad. Aplicando en el área donde quiero que resalte las acciones de su rostro. Después con esta Beauty Blender pues voy a pasar a difuminar primero los tonos claros. Ahora voy a difuminar de los tonos oscuros. Como verán aquí le hice perfil en su nariz. Y bueno la verdad me encantó el resultado. Ya que como ustedes miran mi mamá también tiene una cara redonda. Y bueno estos efectos en su rostro la verdad me encantaron. Ya que le hizo lucir su cara más delgada. Es por eso que a mi me encanta el contorno. Yo amo, amo este proceso. Y bueno mis hermosas ahora voy a proceder a retirar el polvo que apliqué en sus ojeras. Y después voy a utilizar un poquito más de este mismo polvo translúcido. Para sellar todo lo que apliqué en su rostro. Ya que no quiero aplicarle un polvo con color para que no se vea muy cargado su rostro. Entonces utilicé el mismo polvo translúcido. Y de esta manera lo voy a estar colocando en todo, en todo su rostro. Dando a vueltas circulares con la brocha para que así quede muy bien difuminado. Y también le de un acabado más natural. Para sellar su contorno en crema voy a utilizar la paleta esta de Kat Von D. Y voy a aplicar. Solamente va a ser muy poquito. Ya que como les digo no quiero que se vea muy cargado su rostro. Solamente va a ser una leve. Y después que ya lo he colocado voy a tomar nuevamente la brocha. Y voy a volver a difuminar en su rostro para que así no se vea muy marcado. Ahora voy a estar utilizando un delineador en tono negro. Y voy a estarle colocando en su línea de agua. Después con una brocha plana voy a colocar sombra. Estoy utilizando la misma sombra que ocupe en el cante externo. Que es como un tono vino muy bonito. Y después que lo he aplicado difuminado. Entonces voy a colocarle máscara de pestañas en sus pestañas inferiores. Y bueno pues con mucho cuidado. Ya que como les digo mi mamá no puede mantener mucho tiempo sus ojos abiertos. Y otra de que pues ella no está acostumbrada a maquillarse. Ahora con este pincel tipo lapicero voy a estar utilizando esta sombra y color marfil satinada muy bonita. Esto me va a servir para abrirle más su mirada. Después para su ceja estoy utilizando esta tinta de NYX. Y bueno solamente voy a colocar muy poquito ya que ella tiene su ceja muy bonita. Y solamente va a ser para darle un poquito más de color. Ahora voy a estarle delineando sus labios. Estoy utilizando este delineador el 04 de Milani. Es un delineador color nude muy precioso. El labial voy a estar utilizando dos. Estoy utilizando primero este que es el Bit. Que es un color nude muy bonito. Esos son los labiales que ella escogió. Después también le voy a estar aplicando el Please Me encima. Para que se vea un acabado en tenud y casi como que color rosita. Y bueno pues de esta manera logremos un look natural. Pero a la vez que se vea elegante. Ahora voy a estarle colocando rubor. Estoy utilizando este rubor de Milani. Que es un color precioso. Que la verdad me encanta. Y utilizando mi brocha abanico voy a procederle a colocar en sus mejillas. Después le voy a dar un toque de glamour. Utilizando el Soft Gently de MAC. Y voy a estar colocando en sus mejillas. En la punta de su nariz. Y bueno en el arco de cupido. Y por último sellaré su maquillaje. Y listo mis bellas. Este es el resultado final. Espero que les haya gustado. La verdad a mi se me hizo un look muy bonito. Y bueno muy precioso para este día de las madres. Para las mamis que sean de la edad de mi mamá. Pues este maquillaje está muy bonito. Y siento que les queda perfecto. Y bueno mis hermosas. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que este video realmente les haya gustado. Y a todas las madrecitas del mundo. Les deseo lo mejor de lo mejor. Feliz día de las madres. Las quiero mucho. Les mando muchos besos. Súper tronados. Muchos abrazos así de oso. Súper apachurrón. Y nos estamos viendo en un siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.